Mi nombre es Mariah Carey. Hola, hola Mariah, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, ¿y qué haces en la vida real, aparte de cantar? Trabajo en un jardín infantil, haciendo clases de inglés. Tengo dos hijos, a los cuales están en edades 10 años, 5 años, en que una mamá les tiene que dedicar mucho tiempo. La verdad es que esto es como una aventura para mí, estar a estas alturas de mi vida aquí. La vida es una aventura, querida. La vida es una aventura, relájate que te veo nerviosa. Cuando gustes, arranca. La vida es una aventura, ¿qué tal? La vida es una aventura, ¿qué tal? Y luego, un héroe viene a un lado, con la fuerza que continúa. Y te sacas tus sueños al lado, y te sabes que puedes sobreviver. Canta muy bien.